Vamos a hacer las aperturas, vamos a hacer un solo tiro nada más, un solo tiro nada más Con la canción del Turip, 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 ahí en el chat Turip, Turip en el chat Voy a hacer, voy a toquetear a los últimos dos nada más Y voy a tirar esperando que me salga R de Paul o Black o que me salga Llorente Si me sale un manco, los baneo a todos en el chat Venga, se viene Turip, Turip, Turip Venga Se va a ir a España, obvio, no Tienen que ser 5 estrellas, no sé si el defensa sea 4 estrellas 5 estrellas, bueno 14 ¿Quién es? Es Llorente, es Llorente Es Llorente, ¿verdad? Vamos, buena, 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 buena A ver, igual, está en contraataque largo Pero me voy a armar una plantilla de contraataque largo Buena, buena, buena Me gusta, me gusta, buenísima, buenísima Chicos Tenemos a Llorente A ver, que ya me gustó esto Y vamos a tener que lanzar otro Gracias al Turip, Turip ¿Verdad? Turip, Turip Venga Ok, vamos a hacer otro tiro Otro tiro Ya que me convencieron Ahora voy a toquetear a los primeros dos de aquí Venga Turip, Turip Turip, Turip Venga Turip El Turip, Turip Turip, Turip Venga Turip, Turip Venga Turip, Turip Turip, Turip Se viene ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? 5 estrellas, por favor 5 estrellas Bien Turip, Turip Turip 5 Coque ¡No! ¡R de Paul! ¡Vamos! Buenísima, buenísima A ver Que para mí eran los mejores Ya, ya, ya ¿No? Yo creo que ya O sea, ¿qué más se puede? ¿Qué más se puede? Gracias al Turip, Turip Chicos Gracias al Turip, Turip ¿Ve? Gracias, gracias Bien ahí, bien ahí Bueno, R de Paul Para mí Llorente R de Paul Y Oblak Son los mejores Si tiro Si tiro Ya no me va a salir Oblak No me va a salir No me va a salir Cántala, cántala ¿Por qué los bloqueas? Para no eliminarlos Por error, hermano Venga Vale, pues Turip, Turip Voy a toquetear A Luchito Suárez Que no lo quiero No Y voy a toquetear A Lodi Que tampoco lo quiero Venga Turip, Turip Se viene Se viene Ahí está Se viene el Turip Venga Soltamos Se viene Se viene Oblak Por favor Aunque ya el que me salga Me da igual Pero que sea 5 estrellas ¡Vamos! Este va para el señor Bruxinho Suscríbanse a su canal No 21 Ay Yannick Carrasco La verdad es que no me sirve chicos No me sirve No me sirve Pero bien Está bien Ok Está bien Se agradece Se agradece Bien Al menos No me salió La defensa ¿No? Bien Bien Bueno Chicos Pues ¿Qué les puedo decir? El Turip Tuvo suerte O sea Hubo suerte Con el Turip Turip Bien Nos gastamos 300 moneditas Ok Está bien Después A lo mejor Me sirve que me armo Un equipo A contraataque largo Y les traigo un videito Antes de irme ¿No? Antes de irme La próxima semana A ver si de aquí Al miércoles Puedo grabar algo Y Y está Bastante bien No No nos fue Nada mal Yo quería A R de Paul A Rodrigo de Paul Y a Marco Llorente Y acompañado Con Oblak Pero nos tocaron Dos de los De los tres Que queríamos No estuvo Nada Nada mal Chicos Bueno chicos Nos salieron Dos de tres jugadores Me hubiera gustado Estuviera perfecto El pack opening Si hubiese tocado Oblak Pero no tuvimos suerte Deja en los comentarios Si tu tiraste A ver Mi recomendación Es de que probablemente Los jugadores normalitos Los puedes llevar Al mismo nivel Igual R de Paul Y Luisito Suárez Son iguales Al pack de Messi Y Y si ya lo tienes Y tu te compraste El pack de Messi Pues no Si te sale Pues prácticamente Vas a tener el mismo jugador Ok Listo Muchas gracias A todos los que están ahí En el chat Todos los del Turip Turip Ip 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 Gracias Gracias por esa canción Nos vemos a la próxima Un nuevo video Hasta luego Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!